Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo poner la nueva interfaz de Facebook. Bueno, antes que nada decir que es posible que la tengáis ya desbloqueada en lo que sería vuestra panel de Facebook, pero no en todas las cuentas se está desbloqueando, porque es una interfaz que todavía está en modo beta, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo se activa? Bueno, pues para empezar tenemos que comprobar si la tenemos habilitada en nuestro panel. ¿Dónde está? Pues justo aquí arriba a la derecha donde aparece una flechita hacia abajo, pulsamos aquí y veremos que justo arriba de cerrar sesión pone cambiar a nueva versión de Facebook. Le damos y en cuestión de segundos pues accederemos a la nueva interfaz, ¿vale? A mí en lo particular no me termina de convencer, será que estoy acostumbrado más a la antigua, pero bueno, si en el caso de que no nos convenza, ¿cómo podemos volver hacia atrás? Pues para volver hacia atrás nos vamos justo aquí arriba a la derecha donde está la flechita hacia abajo de cuenta y le damos a cambiar versión clásica de Facebook. Y listo, en cuestión de segundos volveremos a tener Facebook como siempre lo hemos tenido. Bueno, pues espero que os haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowindies y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!